Dificultades amorosas, atrasos en su relación de pareja, dificultades económicas, sientes que hay una mala onda, una mala energía, es bueno que utilices una esencia de manzanilla. Utilízala en tu cuerpo, frega, riégala en tu casa, para que atraiga la prosperidad y la buena energía. Y si quieres una respuesta, comunícate ya con el Bazar de Amor Arte de Curar. Unus, la curandera y su Bazar esotérico. Tenemos una respuesta para ti.